Hola, hoy lo que vamos a ver es cómo podemos copiar en la tupí una pieza. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente nosotros si queremos hacer piezas de este tipo, de la sierra de cinta, pues vamos a tener que cortar un par de milímetros más, ¿de acuerdo? Veis, por ejemplo, en este caso hemos rectificado, ahora vais a ver por lo que hemos rectificado esto. Y, si lo veis aquí, nosotros siempre damos una demasía de madera de 3, 4 o 5 centímetros, tanto aquí como aquí, para sujetar en la pieza. ¿De acuerdo? Entonces, veis, nosotros vamos a hacer una plantilla parecida a esta para poder copiar aquí con el rodamiento. Esto vais a ver ahora que es para que se meta debajo del rodamiento y evitar que la plantilla se pueda subir hacia arriba. Y nosotros vamos a cortar con el rodamiento apoyándonos por aquí, con lo cual vamos a sacar en la parte de arriba la misma pieza que nosotros tenemos en esta parte de aquí debajo. Para ello, veis, sacamos una pieza un poquito más larga, tanto aquí como aquí, como ya hemos visto antes. Veis, aquí está un poquito repasada ya para que veáis cómo se va a quedar finalmente. Y, en esta plantilla, si os dais cuenta, veis, aquí hemos sacado un tornillito y un tornillito, pues, un par de milímetros más de lo que es la línea de pata. Y veis, la pata realmente luego cuando la cortemos llegaría hasta aquí y hasta aquí. Con lo cual, los picos que nosotros le hagamos ahí, luego desaparecerán cuando cortemos la pata. En este caso, hemos puesto unas espigas por seguridad. Si nosotros estuviéramos fabricando industrialmente, seguramente esas espigas no las tendríamos cuestas para facilitar que, si nos hemos quedado sin madera, podamos subir. Como veis, lo ponemos ahí y lo apretamos con los prensores y así conseguimos que la pieza se quede sujeta. Veis como aquí ya ha pasado el rodamiento, veis que ya deja la pieza completamente limpia. Cuando hagamos nosotros una plantilla de este tipo, lo primero que tenemos que mirar es la contrabeta o el contrapelo de la madera. Siempre tenemos que intentar hacerlo de la forma que vayamos en dirección a la fibra y el menor tiempo posible contra la fibra. Veis aquí, vamos contra la beta y aquí ya seguimos bien a favor de beta y aquí llega un poquito también que iremos contra la beta. ¿De acuerdo? La vamos a repasar para que la veáis. Y ya está. Lo hacemos en la tupí que, como veis, hemos montado aquí un rodamiento para que el rodamiento pare y nos apoye en la plantilla y no esté quemando la plantilla y la herramienta seguirá girando. Claro, esta plantilla la tenemos que hacer a razón del rodamiento y esta fresa que nosotros tenemos aquí. Aquí, como veis, nosotros tenemos todo el fuego de rodamientos que, quitándole el rodamiento aquí, conseguimos más o menos liamento. ¿Cómo vamos a calcular esta plantilla? Pues esta plantilla os recomendamos que la dibujéis en AutoCAD, simuláis en AutoCAD el desfase que hay entre una y otra y luego con una equidistancia, por ejemplo, en el AutoCAD se puede hacer para que cuando saquemos la plantilla sepamos exactamente cuál es el desfase que va a haber entre el toque del rodamiento y lo que nosotros tenemos en el hierro que vamos a comer. En este caso, veis, tenemos un portacuchillas que le hemos instalado una cuchilla parecida a esta y nosotros lo que tenemos es dibujado todo el portacuchillas para saber exactamente dónde nos llega. Bueno, pues una vez dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser poner en marcha y voy a mecanizar completamente la pieza para que la veáis. Esperemos que se vea correctamente y no tapemos mucho el mecanizado. Le daremos a la aspiración y ahora vais a ver cómo vamos sacando aquí tanto este plano como este plano de aquí perfectamente a la medida que nosotros queremos. Comprobamos, acordaros, que comprobamos que está apretado el tornillo, que esto está apretado, que esto no se mueve, que gira libremente. Aquí tenemos la figura del rodamiento, la podéis ver aquí, para pararlo aquí. Voy a intentar bajar la mano para que lo veáis correctamente. Voy a intentar bajar la mano para que lo veáis correctamente. Vale, yo lo he hecho con los guantes, pero es recomendable hacerlo mejor sin los guantes. Veis aquí, la pieza se queda perfectamente definida por la curvatura que nosotros hemos dado. Recordad que cuando veis una pieza de este tipo, los dos arcos tienen que ser tangentes para que no haya transición y que aquí esté todo perfecto y que tú cuando paséis el dedito no notéis ese golpe. Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.